Hola que tal amantes de arte, suscribanse y denle like No olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas los nuevos videos todos los sábados a las 6 de la tarde Estoy utilizando una cartulina al hilo, un lápiz 2HB y vamos a dividir en 6 espacios esta hoja Cada rectángulo va a medir 5 centímetros porque como la cartulina más o menos mide 30 centímetros de alto Ya más o menos ustedes calculen para sacar estos 5 rectángulos Comenzamos a hacer el fleco de este personaje por en medio de la hoja Por aquí justo a este lado vamos a dibujar el ojo del lado izquierdo Solo vamos a atrasar sin llegar casi al centro de la mitad del cuadro Hacemos el iris del ojo y por aquí va a tener un flequillo que va a estar casi pegado al otro rectángulo También dibujamos el boceto del siguiente ojo para tener listo por fin este personaje Vamos a bajar aquí para hacer el siguiente personaje También los ojos estarán casi al centro de los dos cuadrados que están trazados en la hoja Vamos a guiarnos para dibujar de este lado la oreja Y también vamos a guiarnos justo del centro de la hoja para dibujar el primer ojo Justo aquí dibujamos un poco las pestañas y también el cerquillo De acuerdo al cabello nos vamos guiando para hacer el siguiente ojo del lado derecho Dejamos un espacio para la nariz Y aquí ya tenemos casi listo el siguiente boceto del personaje Bajamos a dibujar también al tercer personaje Y lo hacemos casi de la misma forma Yo me estoy guiando por los rectángulos que ya tengo dibujado Así que no se olviden de hacer bien la cuadrícula para que les haga bien el dibujo Dibujamos las orejas Y luego empiezo a hacer lo que es el flequillo para guiarme Y así continuar haciendo los ojos del personaje Que más o menos vamos a tratar de centrarlos bien dentro de la hoja Casi hacemos una especie de óvalo Centramos el iris y de la misma forma hacemos el siguiente ojo Ahora ya vamos por el cuarto personaje Ahora me voy a guiar del centro de la hoja para comenzar a hacer el primer ojo Y luego voy a comenzar a hacer el resto del rostro con el cabello del personaje Aquí bajamos un fleco largo hasta la altura de la nariz Para comenzar también a hacer el ojo del lado derecho Y finalizamos este boceto con este último personaje También desde el lado izquierdo comenzamos a hacer el ojo, el flequillo Y también el otro lado del rostro Ya teniendo todo esto listo vamos a comenzar a remarcar nuestro dibujo con el estilógrafo 0.2 Ahora si quitamos tooooooo las partículas del lápiz de la hoja con este borrador Y comenzamos a pintar lo que es el cabello, los ojos y también el rostro del personaje Estoy utilizando los marcadores top 5 y también los colores escolares artesco En este video vamos a tratar de combinar los colores escolares con los marcadores Así desvanecer el grafito del lápiz de color para combinar y hacer unas sombras mucho mejor para nuestro dibujo Te vas a dar cuenta que a la hora de pintar el cabello y un poco también las sombras del rostro Voy a combinar el grafito del lápiz de color con los marcadores Para que así la sombra se vea mucho más limpia y mejor a la hora de pintar Aplicamos unos detalles con diferentes tonos de piel para hacer las sombras Ahora aquí ya aplicamos las sombras en lo que es en el cabello Utilizamos la otra punta de nuestro marcador para hacer los trazos de cabello Ahora aplicamos un poco de color Y a la hora de aplicar vamos desvaneciendo con nuestro marcador De esta forma nuestra sombra se va desvaneciendo y se ve mucho mejor en el dibujo Ahora aquí ya tenemos un límite de cabello Aplicamos el lápiz de color y desvanecemos un poco con el marcador Teniendo esto previamente continuamos a hacer lo mismo para el cabello de la chica Ya teniendo la base lisa aplicamos otro tono de marcador y también un poco de lápiz de color De esta forma con nuestro marcador vamos desvaneciendo el grafito de lápiz y la sombra se va quedando mucho mejor Ahora vamos a aplicar casi lo mismo para la piel La piel de nuestro personaje no va a ser del mismo tono del personaje de arriba Ahora vamos a aplicar nuestro tono base con nuestro Copic E50 Y ahora aplicamos rosado Y si te das cuenta voy aplicando el rosado y desvaneciendo con nuestro marcador Las sombras van a estar situadas en la parte de las cejas y el fleco del cerquillo del cabello Ahora continuamos con nuestro siguiente personaje Voy a trazar primero las partes claras del cabello Para luego empezar a sombrear y a ser degradado con las partes más oscuras Recuerda que aquí debajo en los comentarios Comenta que personaje te gustó más Para hacerlo en un próximo video Solo a ese personaje que tu hayas escutido Ahora comenzamos a pintar los ojos De la misma forma aplicamos una capa Y para hacer las sombras de degradado vamos aplicando las siguientes capas En este caso estoy utilizando un lápiz de color para pintar los ojos Y desvanecer un poco más el tono gris del marcador Para los tonos piel vamos a hacer lo mismo que hicimos para la chica Que vamos a hacer el tono base en nuestro marcador Copic E50 Aplicamos un tono rosado y marrón Y con el mismo marcador vamos a desvanecer nuestro grafito Para que se combine con nuestro marcador E50 Voy aplicando los tonos de sombras y ahora si te fijas voy pasando el marcador por cada trazo de color que he pintado De esta forma las sombras de degradado de lápiz de color se combinan perfectamente con nuestro marcador Para el cabello del siguiente personaje primero aplico el tono gris Y luego voy pintando con nuestro marcador en color negro Aplicamos todo lo que es el cabello en color negro Y también las sombras dejamos en claro en color plomo Para luego pasar un poco de color Y más o menos vamos a hacer cada fleco en color verde Para la parte de los párpados y la oreja Estamos aplicando un color violeta y morado Y vamos a desvanecer un poco también con el lápiz de color morado De esta forma vamos aplicando las sombras más oscuras dentro de los párpados y también de la oreja Hacemos lo mismo que en los otros dibujos Aplicamos nuestro tono base Y luego con nuestros lápices de colores escolares Hacemos las sombras para luego difuminarlos con nuestro mismo marcador Hacemos los últimos detalles en las cejas y en los ojos Ahora ya tenemos listo nuestra última persona Que aplicamos los tono base en color amarillo Luego vamos a hacer las sombras con lápices de color Y vamos a desvanecerlas con los marcadores Los ojos van a ser de tono rojo Y aplicamos la primera capa para luego aplicar la segunda Y así formar un degradé de claro a oscuro Vamos a aplicar las sombras en color rosado con los lápices de color Y luego con nuestro Copic E50 Vamos a desvanecer todo con nuestro tono verde Hacemos las últimas sombras en nuestro dibujo Para por fin tener listo este dibujo Hemos dibujado 1, 2, 3, 4, 5 personajes de Boku no Hero Así que muchas gracias a todos por comentar Que quieren este anime nuevo para el canal Es la primera vez que reviso este dibujo para el canal Así que espero contar con su apoyo Y que voten en los comentarios aquí debajo Que personaje de esos 5 les gustaría que te vendan un video en particular Pueden comentar aquí cualquiera de estos 5 personajes Para que tengan un video en particular para el canal No se olviden de seguirme en Instagram como Arroba Gorra Tintado Y tampoco no se olviden de dejar su like en Facebook Y compartan los videos en público Para que se puedan ganar saludos como las siguientes personas Al final del video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!